¡Suscríbete al canal! Alguien que vio uno de mis videos me dijo que si cambiara los equipos sería un poco más entretenido Y sí, yo lo sé, pero ya les había mencionado en una de las peleas anteriores, que quién sabe cuál fue Pero hace mucho, entonces lo vuelvo a mencionar Estas peleas son de hace como 3 meses más o menos, o sea, hace mucho Y recuerden que yo empecé a pelear en competitivo en internet esta generación Entonces todavía a esas alturas me sentí un poco inseguro cambiando equipos Por eso al principio cambiaba tanto Y buscaba un equipo con el que me sintiera bastante cómodo Y ya cuando lo encontraba, me quedaba con él durante un buen rato hasta que me aburría prácticamente Pero ya últimamente los he estado cambiando más Ya tengo más Pokémon de los cuales escoger Y bueno, les pido que no se desesperen más adelante Ya voy a empezar a cambiar más los equipos, pero sí No controlo esto porque estas peleas, les digo, estas peleas son bastante viejas De todos modos vamos a ver la pelea contra Quentin Él tiene a Cernias, B-Sharp, Charizard, Placiken, Ludicolo y Mewtwo Entonces tiene 2 Pokémon legendarios Y 3 Pokémon en Ubers No sé si conozcan las reglas de los tiers de Smallman Pero es un Pokémon que dicen que son demasiado poderosos Y que tienen un tier especial Pero bueno, él empieza con Ludicolo Yo comienzo con Cibulite Y decidí utilizar, perdón, Taunt Desde el primer turno En caso de que él quiera, no sé, poner la lluvia o algo parecido Pero se va directo por el Energy Ball Y el turno siguiente utiliza Hydro Pump Ahora, viendo el daño que me había hecho Energy Ball Pensé que el Hydro Pump me iba a derrotar Pero Ese turno utilicé Knock Off Vi que tiene la Miracle Seed Lo cual aumenta el poder de los ataques de tipo planta Por lo que este segundo Energy Ball no me va a hacer tanto daño como el último Así que Bueno, decido seguir utilizando el Recover Hasta que él utilice un ataque que Pues que no me haga daño No sé, Rain Dance o algo así O hasta Que encuentre el punto En el que sé que puedo resistir Dos ataques Del Ludicolo Llegué a ese punto Utilicé Willowist Pero obviamente fallé Entonces Pues Ya mi Mi Seed woulda estar recibiendo mucho daño Decido cambiar a Tyranita Porque incluso Aunque los dos Los dos Staps del Ludicolo Son super efectivos en contra de Tyranitar Pues con la Tormenta Arena Puedes resistir los Energy Ball y los Surf bastante bien No contaba Con que este Ludicolo Tuviera Waterfall Que es un ataque físico Y a Tyranitar no le gustan los ataques físicos Entonces Me hace un poco menos de la mitad Y luego Pues Recuperé un poco de HP Gracias a los Leftovers Perdón Y ahora podemos ver que él utiliza Hydro Pump Y me hizo bastante menos daño De lo que pensé Obviamente porque Es ataque especial Y Tyranitar vive Para Para absorber ese tipo de ataques Ahora por fin paralicé al estúpido Ludicolo Ya me va a dar un poco Un respiro Ahora que está paralizado Decido utilizar Rock Slide Porque Quiero ver que tanto daño le hago Y Si le pego Pero resiste Con un HP Dos No me importa Pero resiste Y ese 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 Energible Lo hubiera podido Pues evadir De haberlo derrotado Con el Rock Slide Pero no De todas maneras Al final del turno La Tormenta Arena Lo ha terminado el trabajo Lo he hecho Hecho esta Entonces pues Ni modo Ahora Entra Pierce Su Bishop Y obviamente va a quererme atacar Bishop no es muy rápido Pero de todas maneras Tyranitar es menos rápido Entonces No No puedo hacerle nada Ahora entra Weezing Y Bishop se va a quedar Y yo dije Bueno Weezing puede Resistir un Un buen par de ataques De Bishop Pero Con el primer Iron Head Que me pega Este Consigue el Flinch Ahora tiene Guillotine Y ustedes ya saben Como Odio Los ataques Como Guillotine Fissure Shear Cold Todo eso Se me hace Tan bajo O sea Pokémon siempre Tiene algo de suerte Pero Confiar 100% en la suerte Porque este tipo de ataques Tiene 30% De probabilidad de pegar Y de alguna manera Siempre me pegan A la primera Ahora que lo pienso Maldito sea Como odio Este tipo de ataques Tal vez sea por mi experiencia propia Pero Los odio En serio Pero bueno Yo mandé a Nidoking Utilice Earth Power Obviamente voy a ser Más rápido que él Y utilice Earth Power Para Pues para Derrotar a su B-Sharp Ya de una vez por todas Ahora Después de esto Viene Mewtwo Yo cambié a Sableye Pensando que él iba a utilizar Psychic en contra de Nidoking Pero en lugar de eso Utilizó Autosphere Y pues Sableye no le afectó Porque es mitad fantasma Ahora vuelve a utilizar Ahora él utiliza Psychic Y obviamente no le afecta Porque la otra mitad De Sableye es oscuro Entonces Al turno siguiente Vuelve a utilizar otra vez Psychic No sé si se equivocó O qué demonios Pero Dos Psychic seguidos Después de que vio Que el primero No tuvo ningún tipo de efecto Entonces Ya vi que no tiene Ningún ítem Y O no tiene ningún ítem O tiene una Mega Piedra Y no lo ha utilizado Y como ya vi Que tiene Recover Decidí utilizar Taunt Para que ya no pueda Recuperarse Le atacó Un último Knockoff Que le hace bastante Más daño que el primero Supongo que ese fue Daño máximo Porque no fue Critical Hit Y lo dejó en el punto En el que El daño de la Comodora lo va a terminar Entonces Estaba pensando Bueno tal vez este Mewtwo no tiene Ningún otro ataque Aparte de Autosphere Y Psychic Lo cual es bueno Para mí Y bueno Aquí supuse que Él me iba a atacar Con un Moonblast Pero de todos modos Yo no quise No quise arriesgarme Utilice Taunt En el dado caso De que él Quisiera utilizar Geomancy Y ahora Pues mando a Nidoking Obviamente Un Sludge Wave Super efectivo Stab Con Life Orb Y Sheer Force Va a ser suficiente Para derrotar a sus Cernes De un solo golpe Ahora Si Cernes hubiera utilizado El Geomancy Probablemente no lo hubiera derrotado Pero bueno Ahora utilizo Sludge Wave Yo pensé que iba a ser suficiente Pero resulta que no Me faltó un poco Y bueno De haber utilizado Probablemente Thunderbolt Si lo hubiera derrotado Porque Iba a ser super efectivo Ahora él utiliza Inferno Me Si me pega Y consigue la quemadura Pero de todas maneras Pues Mi Nidoking Es más rápido Que su Charizard Y conseguí Atacarlo con un Thunderbolt Super efectivo Para derrotarlo El mismo turno En el que Nidoking Cae ante el daño De la quemadura Ahora Mando a Staraptor Porque Probablemente Sí Es lo que voy a decir Probablemente Él quiera mandar A su Blaziken Y aunque Mega Evolucione Probablemente Obviamente Lo voy a derrotar De un solo golpe Aquí el problema Es el Speed Boost Pero resulta Que no utiliza Protect El primer turno Consigo atacarle A un Brave Bird Y obviamente Es super efectivo Y todo lo que ya se sabe Lo derroté Por eso me encanta Staraptor Porque Pega tan duro Pero bueno De todas maneras Eso fue todo Contra Quentin La verdad Yo pensé Que iba a batallar Más por culpa De Cernias Y de Mewtwo Pero al final Ludicolo Fue el que más Batalla me dio Pero bueno Yo soy Random Mexican Gamer Ojalá les haya gustado Y si es así Los espero en el próximo video Y recuerden Dudas, comentarios O preguntas En los comentarios del video O en mis páginas de Facebook Que están en la La parte posterior Y si quieren Suscribirse al canal Dejarle un like Al video O cosas así Saben que eso Les agradezco mucho Y recuerden también El torneo Que estoy armando En la página De Random Mexican Gamer De Facebook Pueden darle like Para que se metan A ver todo lo que está ahí Pero bueno Hasta luego Pásenle chido gente